¡Hola a todos! Algunas utilidades del comprobador de continuidad con un LED y una resistencia y un clip para pila de 9 voltios reciclados que os mostré en un vídeo anterior. Vamos a probar el mismo y vemos qué tal funciona. Primeramente realizamos la prueba de puenteo de terminales para ver que el LED se ilumine, cosa que está haciendo. Primero, comprobamos por ejemplo la bobina de una bomba de desagüe de lavadora. Y la misma tiene continuidad. Comprobamos la bobina de una bomba de desagüe de un lavavajillas. Igualmente tiene continuidad. Hay que decir que tanto estos dos elementos como la resistencia, con un cable directo a voltaje de red eléctrica de cada país, se puede probar igualmente. Con un cable directo la bomba giraría y lo mismo para la otra y lo mismo para la resistencia. Pero ya digo que podemos tener una comprobación con nuestro comprobador de continuidad casero de bajo coste. Comprobamos la resistencia, comprobamos si está derivada, aunque para esta prueba lo suyo sería un polímetro. No está derivada, inicialmente la resistencia está ok. Comprobaremos una resistencia, más o menos puede comprobar resistencias hasta 2K2, 2200 ohmios. Esta es de 330, por lo tanto también una resistencia de electrónica, ok. Comprobamos una resistencia de lavavajillas. La misma igualmente está ok. Vamos a poner aquí que se vea un poco. Tal como veis, tiene continuidad. Comprobaremos el switch que lleva dicha resistencia. Colocamos los dos terminales y puenteamos el switch por el otro extremo, simulando la presencia de presión en la resistencia del lavavajillas. Tal como veis, el conmutador, el switch, que activa la bomba de, perdón, que activa la resistencia del lavavajillas, está funcionando correctamente. Y la resistencia del lavavajillas también tiene continuidad. Por lo tanto, unos cuantos pequeños ejemplos de uso que podemos darle al comprobador de continuidad que ya os mostré en un vídeo anterior. Un saludo para todos.